Northfield es reconocido como una comunidad segura y nuestro Departamento de Policía dirige nuestros esfuerzos, incluyendo nuestros servicios de manejo de emergencias. El Departamento de Policía sigue aumentando su alcance a la comunidad para mejorar el reclutamiento de personal a través de límites culturales y económicos. Nuestros oficiales y reservas han aumentado su participación en esfuerzos de exploración de carreras. En tanto la preparatoria como la secundaria, en asociación tanto con las escuelas públicas y el programa Torch. En 2019 reclutamos y contratamos a una estudiante anteriormente de Northfield Torch, primero como oficial de reserva y después como oficial de policía. Estamos emocionados de añadir al oficial Champagne a nuestro personal y ya está demostrando liderazgo mientras se capacita en el departamento. Nuestro Departamento de Policía sigue proveyendo capacitación DARE en nuestras primarias. Aquí está la clase en graduación junto con el oficial de recursos escolares, Bart Weiss, cuyo puesto es parcialmente financiado por el Distrito Escolar. Nuestro Departamento de Policía es una presencia positiva en nuestras escuelas y apreciamos las asociaciones fuertes con el Distrito Escolar. Nuestro Departamento de Policía recibe amplio apoyo comunitario gracias a las relaciones positivas con los muchos grupos y eventos locales. Pueden ver nuestros oficiales de policía en el Día de Niños Sanos, el Campamento de Seguridad, Noche para Unirse, Compra con un Policía, Christmas Sharing y más. Nuestro Departamento de Policía se adhiere a los principios de policía orientado hacia la comunidad. Agencias de Northfield y el Condado Riese siguen ampliando asociaciones para tratar con los problemas de salud mental y de acceso y adicción a drogas. El Departamento de Policía trabaja con grupos a nivel de ciudad, condado y estado para mejorar las opciones de responso y tratamiento, incluyendo, proponiendo y apoyando legislación a nivel estatal. La mayoría de esos proyectos son resultado del trabajo por y becas solicitado por la Coalición de Salud Mental y Química del Condado Riese, apoyado por HCI. Los proyectos de responso y trauma y opioides del Condado Riese, el Tribunal de Tratamiento, llévalo a la caja Capacitación de Intervención en Crisis y el de Ordenación Tabaco 21 solamente representan algunas colaboraciones. Gracias por ver el video.